Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es muy importante, de verdad, porque dije yo, pensé en todas las personas, en todos los bachilleres que están saliendo este año, porque yo también estuve con esa duda de ver cuál universidad elegir para yo estudiar, para estudiar lo que más me gusta, y es algo complicado, lo entiendo. Voy a ayudar a estos bachilleres a encontrar una universidad que les ayuda a cumplir sus sueños, sus metas y todo. Así que hice una investigación de varias universidades. Pero vamos a comenzar hoy hablando de la Universidad UniFrance. Yo hice mis investigaciones de esta universidad, ver qué les puedo ofrecer, ver cuáles son las mejores ofertas para ustedes. Así que antes de continuar este video, ya sabes, de suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Comencemos. Entonces, mi gente, hoy les quiero hablar sobre la UniFrance. Y hay un video que aquí en mi canal hablando de algunos precios, algunos valores relacionados a medicina. Pero yo quiero hacer este video porque me parece importante que ustedes sepan qué ofrece cada universidad. Porque cuando yo, antes de entrar a la universidad, yo quería saber qué me ofrecía cada universidad. Así que yo estuve investigando, inclusive les conseguí algunas que otras cositas para que ustedes sepan, más o menos, para que ustedes entren, vean cuál sería la mejor. Porque sabemos que la UniFrance tiene sede tanto en Cochabamba, como tiene en Santa Cruz, como tiene también en lo que sería en La Paz. Y no solamente tiene estas sedes, sino también que tiene en El Alto. ¡Wow! O sea, tienes donde escoger. Así que yo dije, vamos a hablar sobre esta universidad. Uno de sus eslogan y algo muy importante de la universidad es su eslogan que dice Internacionalízate. Me parece muy bueno para las personas, más que todos los extranjeros también, y para nosotros también los bolivianos, ¿no? Que a veces queremos salir de nuestro país o qué sé yo, estar un año, estudiar en el exterior. ¿Quién no sueña con eso, no? Entonces me parece importante que la universidad, la UniFrance, haga esto. Entonces su eslogan es Internacionalízate. Estás haciendo una carrera en la UniFrance, pues ellos te otorgan, ¿no? Porque tienen convenio con diferentes universidades del mundo. Convenio con casi todos los países de Latinoamérica, Europa y Asia. ¡Wow! Hacer un, así, ¿no? Un intercambio es buenísimo. Tienen en Argentina, Brasil, Chile, Corea del Sur, ¡wow! España, Estados Unidos, Italia y México. O sea, tienen en varios países donde tú decidas irte, pues, la universidad tiene este convenio de que tú puedas ir allá, hacer un, qué sé yo, uno o dos años, dependiendo de cómo quieras tú o no, hacer ese intercambio. Y también para los extranjeros que quizás estudian, están en Chile o están en Perú o están en Brasil y quieren ir a hacer ese intercambio en Bolivia, pues pueden hacerlo también porque existe esa conexión entre la universidad UniFrance. Y otra cosa que es muy importante también es que tienes experiencias con docentes internacionales. ¡Wow! Como dice su eslogan, Internacionalízate. Una cosa que me parece muy importante de lo que ha hecho la UniFrance es, o sea, combinar, ¿no? Tanto lo virtual con lo presencial, que ahora lo han llamado Blending Learning Experience, que es el aprendizaje combinado. Me parece estupendo. Esto puede servir mucho para los, para todos mis compatriotas de Bolivia, que quizás viven en una provincia lejos de la ciudad y no tienen esa, o sea, de ir hasta la universidad, pues tienen, pueden hacer sus clases virtualmente. Existen carreras que lo puedes terminar inclusive en cuatro años. Me parece súper, hiper buenísimo eso, ¿no? Que combinen la tecnología tanto con el aprendizaje y que te faciliten, ¿no? Porque a veces ya estamos en este siglo XXI donde tenemos que hacer provecho de la tecnología, saberla usar, ¿no? Y eso me parece excepcional que la UniFrance, o sea, una de estas dos cosas y que facilite también al estudiante. Hay estudiantes que, como les digo, viven en provincias y les queda muy lejos y quieren estudiar. Y a veces de ir y venir, pues es complicado, pero aquí la UniFrance, pues te ayuda, ¿no? Te lo facilita para que tú no pierdas tu sueño de estudiar una carrera y que puedas estudiar, obviamente, en la UniFrance. Existen también los proyectos integradores, que te preparan con experiencias reales, o sea, de lo que tú estás haciendo, ¿no? Si estás estudiando, pues, marketing, pues vas a tener todas las herramientas, pues para hacer, simular, ¿no? Cómo sería trabajar en un trabajo real. Entonces tú lo vas a sentir real porque ellos tienen estos proyectos integradores con experiencias reales, o sea, poner la mano en la masa. O no sé cómo se dirá, pero es algo que me parece estupendo porque yo siempre aquí en los videos que yo hago, siempre estoy resaltando de que siempre es mejor la práctica. A veces uno está en la teoría, en la teoría, pues la práctica siempre es mejor. Y me parece esencial que aquí involucren un poco más de lo que sería la experiencia, ¿no? Y la experiencia se gana mucho más en la práctica. Cuando ya salgan, ¿no?, al mercado de trabajo, pues ya van a tener, no se van a sentir tan asustados de, ¿qué hago mi primer trabajo? Pues aquí ya tienes la experiencia. Y sobre todo hay menciones donde te puedes especializar particularmente en un tema. Por ejemplo, si estudias marketing y publicidad, hay mención de marketing digital, que ahora es el auge. Porque tú sabes, ahora todo es el internet, todo es las redes sociales y excelente. La Unifran tiene bastantes carreras. Tiene medicina, tiene odontología, inclusive tienen un hospital odontológico, o sea, donde puedes hacer tus prácticas. Yo me enfoco más en medicina, ya ustedes saben, ¿no? Y lo que me gusta, tienen estas cámaras así grandes que les voy a poner unas imágenes aquí, donde ustedes pueden apreciar el cuerpo humano, donde ustedes pueden verlo a colores y todo. Y eso me parece muy interesante. Están invirtiendo mucho en la tecnología para que tú puedas tener un mejor aprendizaje, ¿no? Yo sé que siempre vamos a tener dudas, ¿no? De cómo es esto, quieren preguntar. Yo aquí, en la descripción del video, yo les voy a dejar aquí un link, ¿ya? Que les va a llevar a que ustedes vean todo. Si ustedes quieren saber, conocer la universidad por dentro, saber cómo es, pues aquí yo les voy a dejar donde ustedes van a tener, para ver, así, tipo 3D, ¿no? No sé cómo será esta nueva tecnología que la Unifran ha puesto, ¿no? Para que las personas que quieren, pues, inscribirse en la universidad, pues, tengan un poco más de conocimiento cómo va a ser este campus universitario. Porque ¿quién no quiere conocer su campus universitario, no? Donde va a pasar tiempo estudiando. Entonces, yo les voy a dejar aquí un link abajo, donde ustedes van a ver, tanto la sede de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, y ustedes van a conocer cuál les queda más cerca o cuál les gusta más, ¿no? Y es cuestión de gusto. Y obviamente, ¿no? No todo también es estudio, ¿no? Siempre tenemos que tener nuestro momento del hacer. Y eso me parece importante, porque nosotros como estudiantes, yo ya fui estudiante de la universidad y uno necesita tener su momento de paz, de relajarse, ¿no? Tienen para hacer deporte, para descansar, quizás para darle una pequeña dormida. Yo acá les estoy trayendo la información que ustedes pueden necesitar. Sé que van a tener dudas y yo por eso aquí abajo les voy a dejar un número de teléfono para que ustedes le escriban, de cualquier país. Ya les voy a dejar con el código de Bolivia para que ustedes manden a esa persona cualquier duda que ustedes tengan acerca de la Unifrance. Yo les voy a poner unas imágenes, unos videos. Aquí pueden ver la sede de Cochabamba, la sede de La Paz, de Santa Cruz. Y bueno, mi gente, de verdad espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo he tratado de así, o sea, de poner todo aquí en este video, porque me parece importante de que ustedes sepan, porque yo sé que es una decisión crucial en nuestra vida para saber en qué universidad estudiar. Ya saben, cualquier duda, acá está abajo el número. Aquí yo les dejo también un PDF donde ustedes pueden leer un poco más de la universidad y también conocer cada uno de los campus que la Unifrance tiene. Así ustedes pueden leer un poquito más, si quieren saber un poquito de otra cosita, porque siempre es importante saber, ¿no? Ustedes son quienes toman la decisión. Yo aquí les traigo como un buen servidor para que ustedes vean lo importante que es elegir una buena universidad. Y lo bueno es que la Unifrance siempre va innovando. O sea, en tecnología, en dar la mejor educación para todos los alumnos que vayan a ingresar a esta carrera. Entonces, eso me parece excelente y que sobre todo oigan a los estudiantes. Entonces, espero que de verdad les haya servido muchísimo. Compartan este video. No se olviden de escribirle y cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? Gracias por ver este video hasta aquí. Gracias por estar conmigo. Y cualquier duda, ya sabes, me contactas a mí o contactas a este número abajo que siempre te van a responder. Porque yo sé que varios extranjeros, varias personas, pues a veces no pueden contactarse por email. Pues aquí yo les tengo un número que conseguí. Así que vayan allá y pregunten todo lo que tengan. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.